La unidad de búsqueda, como todo el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, ha tenido la oportunidad de implementar su mandato por el apoyo decidido y permanente de la comunidad internacional y sobre todo porque Naciones Unidas no ha abandonado el acompañamiento y el seguimiento a la implementación del acuerdo y principalmente a la respuesta en la centralidad de los derechos de las víctimas. El que las Naciones Unidas y particularmente el delegado de la misión que tiene esa tarea de hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz haya intervenido hoy en el Consejo de Seguridad y destaque no solamente la labor de uno de los mecanismos sino de todo el sistema, entre ellos el de la unidad de búsqueda y los avances, me parece muy importante para haber materializado un respaldo político, un apoyo general en hechos concretos y es que ese apoyo realmente nos está permitiendo dar resultados, dar resultados en relación con esa expectativa de las víctimas de saber qué pasó con su ser querido y sobre todo la pregunta ¿qué pasó? ¿está vivo o está muerto? Y por eso es tan importante que en medio de un mito que se tiene alrededor de la búsqueda de los desaparecidos de hacha en muchos años, que es que solamente los vamos a encontrar muertos, pues la unidad puede avanzar en una propuesta metodológica, planificada, estratégica, sistemática que son los planes regionales, un plan regional en el Pacífico y otro plan regional en Ibagué, podamos estructurar una investigación que nos permita hallar personas con vida y eso creo que es muy importante no solamente en términos individuales de esas familias que pudieron reencontrarse, que es muy importante sin lugar a dudas por más de dos décadas buscando a sus seres queridos, sino también es una esperanza de poder avanzar en las miles de desaparecidos que tenemos que buscar en el contexto del conflicto armado.